Este árbol lo arrancó el viento, señor. ¿Dónde? Este árbol lo arrancó el viento. El viento, el viento. ¿Qué más hizo el viento? ¿Arrancó aquel transformador? El transformador y todo. ¡Vente, chaparra! ¿Y todavía es hora que no vienen los de comunicación? ¿Quién sabe? Ya vengan, no, no se ve. No, yo acabo de llegar del trabajo y nada que vimos esto. No más que le digo yo que aquí, ya hablarían porque esto es muy peligroso, así en la conducta. ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás pensando? ¿Dónde va? Ay, pues acá. Oiga, que dice que hay otra casa especial si quiere ir sexo por detrás de la señora. Ah, sí, con la señora.